Para abusivo Ay traigo una superona y le traigo arriba el tiro Soy aguerrido, muy decidido, muy orgulloso Siempre estoy de mi apellido Y ando con todo Respecto a los inocentes y se enredaron mi voz Se van paloyo, así está el rollo Carena de Alfredo, sabes que tienes mi apoyo Pura chapiza La pebada que me cargo trae bien puesta la camisa Salen al toro, salen con todo Soy archivaldo Y aquí sigo coordinando Y porque la dinastía sigue compa Pura conspiración Y este es el cuarto poder mi compa Y mi gente a un lado La perra justa a mis cuentas El cabono me ha fallado Compadre pano atiende el negocio Hay buenos frutos Por supuesto buenos socios Quisieron guerra Intentaron darme muerte No les salió la tarea La hacían de tierra Con él un tierra Porque mi gente Limpió todito en caliente Ay no miramos Pero en el espejo Parceco las cosas han cambiado Anden calmados Es un consejo de Iván Archivaldo Si quieren llegar a viejo